Hola a todos, mi nombre es Rocío de Jesús López y yo vengo de la preparatoria 55 Ollinte Poxcali, que se encuentra en Chicoloapan. Nosotros somos un equipo de profesores que hemos apoyado el proyecto comunitario de huertos urbanos y nos enaltece mucho poder seguir formando parte, como cada miércoles, del Diplomado de Agricultura Urbana. Aquí hemos hecho excelentes alianzas con Impacto Ambiental, con Giovanni, con Leslie y ahora la nueva compañera, que se integra para apoyar en el asesoramiento de la producción de nopal. La experiencia definitivamente cada miércoles es totalmente diferente, uno no acaba de aprender, a pesar de que somos agrónomos de profesión. Entonces, créanme que el trabajo comunitario, la gratificación que te da es totalmente diferente. Los invitamos a colaborar también los días jueves y sábado en Huerto Urbano Pípila. Este igual se encuentra aquí en Iztapalapa, en Avenida Pípila. Siéntanse con la confianza de preguntar. Nosotros siempre los recibimos con mucho agrado porque estamos promoviendo el intercambio de saberes hacia la transición agroecológica. Muchas gracias.